¿Quién fue? Fui yo, no puedo dejar de quemar al sol ¿Quién me alejó? ¿Quién puso en negro a tanta calma? ¿Quién me alejó? 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 No quiero para nadie, para ellos No soy un eterno Quiero ser luz ¡Oh! ¡El juego! Fui yo No puedo dejar de que me rezo ¿Quién me alejó? ¿Quién puso negro a tanta calma? No estoy para nadie, para ellos No soy un partidismo ¡Oh! 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 No estoy para nadie, para ellos 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 A nuestros músicos Tenemos a Brenda A Lula ¿Qué tal? Y a Gabriel de Lucas Ativa Muchas gracias por estar acá ¿Cómo están amigos? Muy bien, gracias por recibirnos Antes que nada, un placer estar acá Estamos muy contentos, gracias Bueno, veo que aportaron en el decorado Sí, hacemos nuestras cosas Nuestros bichitos Todos los bichitos bien tuneados, largos Sí, sí, sí Los estamos usando en la gira nueva Así que... ¿Quién es el mañoso así? Que pone, que decora todo Que tunea a todos los equipos Somos los tres un poco La verdad que somos los tres bastante detallistas arriba del escenario Nos gusta estar en los detalles Y que la gente se lleve algo interesante de la escenografía Que también acompaña a lo que es la letra y la simbología de Eruca Ativa ¿Por qué Eruca Ativa? ¿Por qué? Bueno, veníamos de tocar en otras bandas juntos Y nos habíamos subido del escenario varias veces también Fuera de formaciones O sea, zapar, viste, en Some Sessions, ahí en Córdoba Y sentimos que había una química muy particular entre nosotros Y en el momento en el que decidimos formar el trío Estábamos paralelamente los tres tocando en otras bandas Entonces elegimos un nombre que tuviera que ver con el cambio Con la transformación, con pasar de un estado a otro Y elegimos Eruca Ativa porque para nosotros tiene que ver con eso Tiene que ver con el cambio y con esa transformación Que después, felizmente, se ve reflejada también en la música Porque después nos fuimos encontrando con que Lo que van haciendo musicalmente así de nosotros tres Tiene mucho que ver con los cambios, ¿no es cierto? Los tres discos que tenemos grabados hasta ahora son muy distintos entre sí Y sin embargo conservan una esencia así en particular Ahí quiero llegar La carne es blanco Es una trilogía de tres discos que es visual y musical, ¿no? ¿Qué es lo que quisieron transmitir? O sea, cada disco tiene que ver, es como un continuado, ¿no? Y también por qué no hicieron un cuarto O están en eso Bueno, y recién estábamos presentando Blanco Que es nuestro tercer disco El primero es La carne, que es del año 2008 El segundo es Es, del 2010 Y bueno, ahora se cierra, como vos decís, la trilogía con Blanco Y en realidad nos gusta Buscar el significado de las cosas Porque prestando atención Las canciones reflejan una etapa de la banda ¿No es cierto? Uno compone lo que le sale, lo que va fluyendo Pero después al momento de ver cuál es la relación que hay entre las canciones Sí o sí, están como conteniendo algo que está un poco más oculto, un poco más por detrás Nos gusta realzar esa parte Que nosotros mismos la vamos descubriendo Hacia medida que vamos componiendo Y bueno, en cada uno de los discos hay un contenido Cada uno lo irá encontrando Si se ayuda también con el arte Porque en el arte de los discos Tratamos de tirar un par de líneas para que se termine de entender Pero, ¿cuál es la diferencia de ser una... Ustedes eran una banda más arrancando Under Y de un día para el otro Porque son jóvenes Un día para el otro Tocan el Vortex lleno de gente Hacen todo un Vortex entero ¿Cómo fue esa experiencia? Todo tiene un trasfondo, ¿no? Obviamente que Eruca tiene solamente 5 años Que realmente es muy poco tiempo Para hacer que una banda que ya se empiece a escuchar en casi todo el país Que tenemos recitales por todos lados Que nos llaman de todos lados Y la verdad que es algo increíble Hace muchísimos años que nos dedicamos a la música los tres, ¿no? Que, bueno, Gaby de toda la vida Brenda, no sé, hará 16 años No, no hace falta decir nunca Llevo hace 15 años que me dedico a la música Entonces es como que ya venimos trayendo como una mochila bastante grande de cosas, ¿no? Que nos fueron pasando Experiencias, discos, personas, personajes, situaciones Y formas de movernos, ¿no? En este ambiente que, bueno, que es artístico Pero también tiene otras aristas Entonces, bueno, también tratamos de ponerle todo eso que sabíamos a Eruca Y creemos que funcionó, o sea, que funciona Que la gente pudo llegar a escuchar nuestra música en muchos lugares Gracias a Internet también ¿Por qué a la gente le gusta tanto? Es una buena pregunta Y bueno, sí, eso está buenísimo Que le hagan un día una encuesta a la gente A la gente Bueno, eso la vamos a hacer Porque es todo blanco, ¿no? Y es difícil de saber No sé, tenemos la suerte de que a la gente le gusta lo que hacemos Y realmente somos muy... Tratamos de ser lo más honestos que podemos con la música que hacemos Que es lo que nos nace hacer Y decirlo de la mejor forma posible Y eso, y ser sinceros y honestos con la música Es lo que nos nace ser Y la gente, tenemos la suerte que le gusta Eso que hacemos Y bueno, es una cuestión de conectar con la gente a ese nivel Viste cuando hacen unas canciones Y de repente le buscan el ritmo O las armonías O vas haciendo canciones Y vas grabando canciones Y te hacen una pregunta ¿Cómo se definen en estilo musical? ¿Ustedes cómo se podrían definir? ¿A dónde va? ¿Quién lo consume? ¿O ustedes lo logran y buscan eso? Este estilo particular ¿Cómo se definen ustedes? Yo creo que el género es el rock Pero no hay... Digamos, es muy amplio ¿No es cierto? Todo lo que sucede dentro de ese género Pero a partir de ahí Ya creo que ponerle rótulos es muy difícil Porque es muy variado lo que hacemos Porque somos de traer las canciones a la sala Y cada canción tiene un espíritu diferente Tiene como algo, viste, así en la base Que te lleva a tocarla de una manera o de otra Y en eso es donde nos dejamos ser En el sentido de no atarnos a ningún tipo de estilo No decimos No, esto suena pop No lo hagamos No, si la canción suena más pop que heavy metal Bueno, pop, claro Y así creo que el único estilo es el género rock Fusionando con estilos que uno va llevando dentro Que hemos tocado o que hemos escuchado Y pueden tener que ver con el folclore Con el funk Con el pop Con el heavy, con el hard Con un montón de otros estilos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!